Les saludamos con el gusto de siempre desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, con esta impresionante imagen de su emblema, el reloj monumental. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más del programa Gaceta Social. Una rápida mirada a los eventos sociales que ocurren en la capital del estado de Hidalgo. ¡Gracias! Y la licenciada María de los Ángeles Valles Castelán, de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, con Ducef Hidalgo. Y con ayer Imtovar Pérez y Marta Rico Espinosa, de Mujeres Violetas de Hidalgo. Sean ustedes bienvenidos. Continuamos en Gaceta Social. Qué gusto que sean tan amables de acompañarnos en el programa de esta ocasión. Llegamos a la sección de las mujeres y ahora pues vamos a darles la bienvenida a nuestras amigas Mujeres Violeta. Es una organización de reciente creación aquí en Pachuca, en el estado de Hidalgo. Y bueno, pues les vamos a dar la bienvenida primero a ayer Imtovar Pérez, quien es la presidenta. Bienvenida. Así es. Muchísimas gracias, Gerardo, por la invitación. Estamos muy contentas de poder estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Y también saludamos a Marta Rico Espinosa. Hola, Marta, qué gusto saludarte. Mucho gusto, Gerardo. Es un placer, un gusto estar aquí hoy con ustedes y la verdad, muy entusiasmadas por este nuevo proyecto que iniciamos. Gracias. Bueno, pues Mónica, otra sección para las mujeres. Entonces, a nosotros nos da mucho gusto en lo particular, mis respetos para todas las mujeres, siempre emprendedoras, siempre trabajadoras y siempre buscando espacios de progreso, que eso es importante, sobre todo cuando son espacios e intenciones y objetivos de servicio social. Mónica, qué gusto tenerlas hoy, ¿no? Pues bienvenidas. Es un placer para nosotros tenerlas aquí en este espacio de Gaceta Social y, indudablemente, pues es lo de hoy. Las mujeres tenemos que apoyarnos para salir adelante, para impulsarnos y para saber que, pues, valemos mucho. Lo único que nos falta es creerlo. Muy bien. Bueno, vamos a ver este video que hicimos de introducción a esta entrevista y regresamos para platicar con nuestras amigas invitadas en el programa de hoy. Claro que sí. Mujeres violetas son una asociación civil conformada por mujeres y hombres con la intención de acortar el camino a la justicia de género y la igualdad y defensa de los derechos humanos de las mujeres, contribuyendo desde su trinchera para la erradicación de la violencia hacia la mujer, empoderándolas y brindándoles herramientas para lograr su desarrollo integral de ellas y de sus familias. Cualquier mujer víctima de violencia de género o en condición de vulnerabilidad podrá acceder a sus programas de salud, psicología, atención jurídica, área de cultura, para, emprendimiento y la participación de los jóvenes. Su objetivo social es concientizar y sensibilizar a las instituciones en la atención brindada a las mujeres violetas, principalmente a las que intervienen directamente en el proceso de búsqueda de justicia. Mujeres violetas brindan a las mujeres herramientas para fortalecer y potenciar la igualdad de género y el crecimiento de las mujeres, logrando disminuir brechas de género. Poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas no es sólo un derecho humano básico, sino que además es crucial para el desarrollo sostenible. Se ha demostrado una y otra vez que empoderar a las mujeres y niñas tiene un efecto multiplicador y ayuda a promover el crecimiento económico y el desarrollo a nivel mundial. Durante el año 2020 tuvieron la oportunidad de trenzar conversaciones poderosas con presidentes de cámaras de comercio, mujeres en el tablero, presidentes de organizaciones nacionales e internacionales, actrices, influencers, autoras de bestsellers, representantes de proyectos de alto impacto y líderes comunitarios entre otros. Bienvenida a Gaceta Social, a Yerim Tobar Pérez, líder de la organización Mujeres Violeta de Hidalgo. Muy bien, bueno, por el principio, ¿cómo es que se les ocurre formar esta agrupación? Mira Gerardo, nosotros somos un grupo de mujeres que hemos vivido en carne propia la violencia, lamentablemente, todas y cada una de las mujeres que conformamos Mujeres Violetas, hemos tenido algún episodio de violencia en nuestras vidas. Esto nos lleva a tener un compromiso o asumir un compromiso moral con las mujeres de poder decirles, si yo pude salir de esto, tú puedes. Existen las herramientas, existen las instituciones que nos pueden apoyar y existimos mujeres con las ganas de poderles apoyar. Y de ahí nace de esa necesidad de ser escuchadas, de esa necesidad de pedir respeto, de esa necesidad de vivir libres de violencia. Yo siempre les digo, creo que estamos muy lejos, o yo, su servidora, está muy lejos de ser un ejemplo para las mujeres, pero sí me considero un testimonio, sí me considero un testimonio de que cuando tenemos voluntad, podemos salir adelante. Pues también nos acompaña aquí Martita, que también es colaboradora y es de las fundadoras de esta asociación. Muchas gracias por acompañarnos. Platícanos, ¿qué fue lo que te llevó? Ya nos platicó cómo ella fue violentada o alguna… Todas las mujeres en la vida tenemos un momento de violencia en nuestra etapa. ¿Qué es lo que las impulsa más a traer a esta asociación? ¿Qué le pedimos a las mujeres? ¿Qué necesitamos las mujeres para estar en tu asociación? Bueno, primer punto, lo único que queremos y necesitamos de ellas es tener voluntad, lo primero. Segundo, tratar y querer salir adelante por ellas mismas, así como también nosotros apoyamos a todas las mujeres del Estado de Hidalgo que estén en una situación de violencia de género, así como también estén vulneradas por alguna situación. Nosotros somos una asociación que lejos de discriminar, al contrario, estamos uniéndonos cada día más para que todas aquellas mujeres tengan salud, tengan asistencia jurídica, tengan asistencia psicológica y bueno, los jóvenes también ahora los estamos invitando a las jóvenes a que se unan a este gran proyecto porque creo que es una parte fundamental los jóvenes ahora en la educación para que podamos tener una mejor sociedad. ¿Qué es en realidad empoderar a las mujeres? Empoderar a las mujeres, empecemos primero por ver su situación anémica y mental, psicológica, porque tú cómo le puedes pedir a una mujer que salga a luchar a la calle por ella misma, por su familia, primero por ella misma, segundo, cómo podemos ayudarla, digo, cómo podemos verla si no la ayudamos a ella a que sane, primero lo que trae, segundo, lo que ella tiene más emocional, porque cómo puedes tú pedirle a alguien que si está mal se arregle, se bañe, se bañe, se alimente cuando ni siquiera tiene la situación emocional bien para ella misma. Eso es bien importante tocar ese primer punto para ella y es el grano que tenemos nosotros que poner para venir y apapacharla, porque ella necesita afecto, necesita amor, necesita comprensión para que de ahí sigamos con lo demás. Ayer, ¿de qué manera se afilian las mujeres que tengan interés en pertenecer a esta organización? Me encanta tu pregunta porque afortunadamente hemos tenido una gran respuesta de la sociedad y todos los días llegan mensajes a nuestra página de Facebook preguntando, tanto pidiendo ayuda como preguntando cómo es que pueden colaborar con nosotros. Bueno, para estar con nosotros solamente se requiere de voluntad. Una mujer que está siendo violentada, que necesita ayuda, solo basta con que nos marque, nosotros nos ponemos en contacto con ellas y a partir de ahí empezamos a valorar su situación. Cada mujer que llega con nosotros está en una situación distinta y tenemos que valorar, si ella necesita una ayuda meramente psicológica, si necesitamos aparte de eso la ayuda jurídica, de igual manera ver todos los programas que tenemos en cómo podemos apoyarla. Entonces, solamente necesitan llamar y nosotros a partir de ahí atendemos sus casos. Y la gente que quiere hacer trabajo social, que igual se quiere unir a nuestras filas, de la misma manera, solo basta querer trabajar con nosotros. Entonces, ¿redes sociales, algún teléfono? Claro que sí, mira, en redes sociales nos encuentran como Mujeres Violetas en Facebook y número de contacto es 771-397-7949. Otro número de contacto sería el 771-372-1313. Adelante, Mónica. ¿A partir de qué momento podemos decirle a las mujeres está siendo violentada? Porque si bien la violencia es emocional, física, psicológica y todo, ¿en qué momento le dices tú a una persona o a esa mujer puede decir, yo quiero pertenecer a Asociación Mujeres Violetas porque estoy siendo violentada desde esta perspectiva? ¿Cuál es el primer punto rojo donde una mujer te puede decir, estoy siendo violentada? Desde el primer momento que tú te sientes mal, estás siendo violentada. Algo que es bueno para nosotros, algo que es bueno para ti, nunca te va a hacer sentir mal. Desde el primer momento que la primer palabra de tu pareja, de tu amigo, de tu padre, de quien sea, desde ese primer momento que la palabra ya te está hiriendo, ya estás comenzando a ser violentada. Y a partir de ahí, pues ya vienen otros niveles. Pues miren, más claro no puede estar, nos está dando la apertura a que se unan mujeres, vengan aquí Asociación Mujeres Violetas, porque es bien importante, no pierdan su esencia. Yo siempre les he comentado, tengo cuatro hijas y siempre les digo, jamás pierdan su esencia. Nada es más importante que la esencia que traen desde que nacen. Son mujeres muy valiosas, solamente falta creérselo. En la información que me hicieron llegar, dice, Mujeres Violetas es una asociación civil creada y formada por mujeres y hombres, también hombres se integran en esta agrupación. Así es, eso es lo maravilloso y lo hermoso de este proyecto. Nosotros buscamos unirnos en sociedad, tanto hombres como mujeres, para poder trabajar en conjunto. Esta sociedad no podría ser sin uno, sin el otro. Realmente dependemos, tanto hombres dependen de mujeres, como mujeres dependemos de hombres. Y creo, como bien lo decíamos hace rato, ese camino se ha ido perdiendo. Hemos ido perdiendo la objetividad y creo que cuando hombres y mujeres se unen, ocurre la magia. De verdad, que te lo puedo decir, cosas maravillosas suceden. Y esta soñadora y la asociación, como siempre lo decimos, buscamos eso, buscamos vivir en una sociedad donde tanto hombres como mujeres nos respetemos. Las mujeres no somos más que los hombres y tampoco somos menos que los hombres. Estamos en posición de igualdad y si nos apoyamos y nos respetamos, créeme que esta sociedad podría ser otra cosa. Desde luego que las autoridades municipales, estatales, hablando del Estado de Hidalgo, pues es importante que las conozcan, que las ubiquen, ¿verdad? Porque de ahí también ustedes van a tener apoyo que pudieran entonces generar y distribuir a las personas que lo requieren. Yo te puedo decir en lo personal, estoy muy contenta por el recibimiento que hemos tenido en todas las instituciones. A pesar de que nuestro tema es un tema doloroso, es un tema delicado, es un tema que muchas veces no les gusta tocar, no les gusta que vayamos y toquemos la herida, ¿no? Ey, no estás haciendo esto, ey, falta lo demás. A pesar de todo eso, la respuesta ha sido muy buena y nosotros buscamos que el Estado de Hidalgo pueda transformarse en un Estado violeta. ¿A qué le llamamos a esto? Un Estado en el que todos seamos capaces de respetar, un Estado en el que seamos sensibles al dolor de los demás, en especial o en este caso al dolor de las mujeres. Y Mineral de la Reforma ha sido el primer municipio en levantar la mano y decir, yo las apoyo. Mineral de la Reforma se transforma en un municipio violeta. Su personal es personal que estará capacitado, sensibilizado para tratar con este tipo de cuestiones, para poder apoyar a las mujeres que vienen en situación de violencia. Entre otras cosas, nos brindará refugios, ayuda psicológica, ayuda jurídica, y también contaremos con varios espacios y varios proyectos para apoyar a las mujeres. Entonces, sí, es un día muy importante, es un día histórico en Hidalgo. Ningún municipio lo ha hecho y Mineral de la Reforma es el primero en abrirnos la puerta. Y bueno, a partir de ahí esperamos e invitamos a los demás municipios a que puedan sumarse y que podamos transformar a un Hidalgo violeta. ¿Qué pasa cuando somos violentadas por nuestro mismo género? Porque también pasa cuando personas o mujeres que creemos que nos van a impulsar lejos de impulsarnos, nos atacan. También estamos ahí en un proceso de violencia. ¿También ese tipo de focos rojos los atienden ustedes? Claro que sí. Cualquier tipo de violencia que sea hacia la mujer, nosotros lo atendemos. Y lamentable, es muy triste lo que tú dices y es una realidad. No podemos hacernos que no sucede. Como siempre les digo, no podemos voltear la mirada hacia otro lado. Y es una realidad. Entre mujeres, lamentablemente, muchas veces nos atacamos. Somos nuestro peor juez. Somos las que más nos criticamos. Y bueno, en Mujeres Violetas buscamos crear conciencia. Buscamos sensibilizar a la sociedad en conjunto. De que somos seres humanos. De que estamos aquí y debemos de convivir de una manera armónica. ¿Hay mucha competitividad allá afuera? Sí, correcto. Que debemos de hacerlo también, ¿no? Creo que en la vida tenemos que competir y siempre buscar ser mejores. Siempre, sin olvidar, el no humillar al de al lado. Y entre mujeres es bien bonito. Es bien bonito cuando logramos echarnos porras, cuando logramos unirnos. Hacemos cosas maravillosas. Qué bonitas palabras. No dejarte humillar o no humillar a quien tienes al lado. Chicas, quien esté pasando por alguna situación de violencia, tanto en su trabajo, por mismas mujeres que son jefas y en el momento por el poder te minimizan, te atacan, te ofenden. Bien, pues aquí están ellas para apoyarnos. Por favor, búsquenlas y contáctenlas para que puedan recibir el apoyo psicológico, moral, del apapacho. Todo eso nos hace más fuertes para salir adelante. Muchas gracias. Bueno, a ver, adelante. Esta asociación es bien importante que les comentemos que está formada por hombres y mujeres, en los cuales contamos con profesionales, hombres profesionales muy capaces, muy empáticos, para que puedan ayudar a todas las mujeres que pasan algún tipo de violencia. Así como son una parte fundamental para construir nuevamente una sociedad civil y que podamos dar mejores principios y educación a nuestros hombres, a nuestras mujeres, para construir con eso una fuerza más grande y ser mejor como familia y sociedad civil. Gracias. Pues qué gusto haberlas tenido con nosotros en esta sección de Gaceta Social. Esta es su casa, cuando gusten, aquí tienen un espacio para que nosotros de alguna manera podamos difundir sus actividades, ¿verdad? Sean ustedes bienvenidas, mucho éxito en las actividades que realicen y, pues, ¿quieres agregar algo más? No, pues solamente terminar agradeciendo, agradeciendo el espacio, agradeciendo la unión de voluntades para poder trabajar en esta problemática social que es bastante grave. Muchísimas gracias. Gracias, Marta. Muchísimas gracias por todo su apoyo, muchísimas gracias por el espacio y, bueno, gracias por, este, darnos la oportunidad de seguir aquí con ustedes platicando de nuestro gran proyecto. Gracias a todos, gracias, hermosa, por… y mira, vienes de color violeta, gracias, te vas a unir con nosotras, estoy segura que vas a estar trabajando con nosotras. Gracias. Por supuesto que sí, yo creo que la unión hace la fuerza y no solamente, pues, entre las mujeres. Entonces, qué bonito saber que también hay hombres que están apoyando este movimiento y, pues, únanse también, hombres. No todo es la fuerza bruta, también hay que… hay fuerza del corazón que nos impulsa a las mujeres a ser mejores. Muchas gracias y, por supuesto que sí, las mujeres violeta, pues, no venía preparada, pero miren, aquí estamos. Gracias, Gerardo. Muy bien. Bueno, pues, ya que estamos dándoles gracias, gracias también a Laura Anaya Vázquez, presidenta del Club Rotario de Pachuca, que nos permite grabar el programa de Gaceta Social aquí en sus instalaciones. Y, sobre todo, gracias a ustedes que son tan amables de acompañarnos como cada semana en este su programa, Gaceta Social, a través de www.tvhidalgo.com.mx y TV Hidalgo Voz e Imagen en YouTube y a través de las diferentes redes que nos permite la tecnología del siglo XXI. Gracias y hasta la próxima Gaceta Social.